Sin embargo, miren como en los barrios Acá está el toque de queda Vamos con la siguiente imagen, señor director Hay que reírse, porque ese es el pueblo dominicano Esos son las y los dominicanos Entonces, presidente ¿Qué fórmula vamos a hacer? Porque el toque de queda Reitero, estoy de acuerdo, pero si se aplica Pero la gente ya le pidió el respeto al toque de queda Al coronavirus, al COVID-19 y a las autoridades Es lamentable, es lamentable, pero es así Entonces, si aquí desde un principio El gobierno hubiese respaldado A las autoridades, principalmente a la policía nacional Y no quita el toque de queda Hasta que la curva verdaderamente bajara Porque ayer en el análisis que hicimos Se mencionó, y yo estoy de acuerdo con los analistas que tuvimos El destacado jurista, el doctor Cándido Simón El licenciado Antonio de Leonet El licenciado Yerjan la Antigua Que como el presidente de la República me dice Que tiene el COVID-19 controlado en 90 días En República Dominicana Imposible Imposible Pero no lo tiene la policía Controlando la población con el toque de queda Menos van a tener controlado El COVID-19 O sea, son de los desliz Que mi querido presidente Que está haciendo un trabajo excelente Y que de verdad que 90 días Quizás no todo lo que él dijo Se ha cumplido a carta cabal Pero gran parte se está mejorando Pero no de... Por Dios Y eso Y esa gente de ahí ¿Qué es lo que está pasando? Cuidado Cuidado, sí, sí Porque aquí la delincuencia está Que bueno, ya la tenemos aquí adentro Le decía Que el COVID-19 En 90 días No puede estar controlado Si no hemos controlado No hemos tenido la fuerza de controlar El toque de queda Miren ustedes Para que tengan una idea Cómo va el tema de la comunicación Y del COVID-19 Y del toque de queda Ayer un grupo de comunicadores Colegas Miembros del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Prensa Que no sé por qué se quejan Que me acusen Mi colega Del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Prensa Volvieron otra vez Cuando estaba El general Alberto Ten El cual fue trasladado A la provincia de Santiago Se reunieron Con el general Con el mismo tema Que hay gente Usurpando funciones De periodistas Y de Trabajadores de la Prensa Yo le digo Están mal Están mal Porque esos jóvenes Los que se están buscando Que yo no estoy de acuerdo Pero se están buscando Su Su Dinerito Con el toque de queda Son de los que le han sacado Beneficios Al toque de queda Son los que le están sacando Dinero al toque de queda Yo no estoy de acuerdo Pero tampoco Los condeno Porque de una forma Tienen que vivir Hacer dinero Esas transmisiones Que hacen del toque de queda Yo no estoy de acuerdo Porque eso vicia Y El trabajo de la policía ¿Por qué? Primero La gente ¿Qué hace? Cogen a ver Para donde anda la policía Ah no Están de aquel lado de la ciudad Se fueran a beber Y a celebrar Tienen un GPS A la policía A la patrulla Que anda En los sectores populares Entonces ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido Señores Si me muevo Ten atentos Al asunto Por favor Entonces no tiene ningún sentido De un toque de queda Que se supone Que es para apresar Las personas Que están violando El toque de queda Pero si tú tienes En video Real time No tiene ningún sentido Pero bien Eso no me compete A mí Eso no me compete A mí Eso le compete A las autoridades En este caso En el caso De la provincia Nacional Cenas Rojas Yo No estoy de acuerdo Ahora bien Lo que yo sí estoy de acuerdo Es que todos Tienen el mismo derecho Igual que un periodista Un comunicador Un trabajador De la prensa Lo que tienen es Que si hay una persona Que no está colegiado Llámalo Y si le ven Hijo mío Aprende a hacer las cosas Y intégrate Pero no que condenen Porque oigan que pasa Aquí hay periodistas Que son Del colegio Dominicano De periodistas Del sindicato Nacional De trabajo De la prensa Que tienen programa Que no hacen El trabajo Que hacen Esos muchachos Les voy a poner Un ejemplo Mío De este Que está aquí Una trayectoria De 20 años En los medios De comunicación Soy parte Del sindicato Nacional El trabajador De la prensa Pero yo voy a coger Un toque de queda Con una camarita A transmitir en vivo ¿Eh? Pero ni por un millón De dólares Salgo yo con una camarita A transmitir en vivo O a grabar Lo que esté sucediendo Por ejemplo En el sector San Martín Que eso ya es Eso se ha convertido En Afganistán Eso es tierra De nadie ¿Usted cree Que yo voy a coger Con una cámara A grabar? Ay no Pero hay unos reporteros Muchos Que están sindicados Que son miembros Del sindicato Nacional Trabajo de la prensa Ninguno Son periodistas Creo Creo Si no me equivoco Ninguno Son periodistas O sea que no Pertenecen al colegio Pero algunos Son del sindicato Pero hay otros Que no Que vienen la oportunidad De buscar su nochelito Y salen a grabar Para su página Para sus redes O para vender La noticia A nosotros Los comunicadores Los colegiados Los sindicalistas Entonces no podemos condenar Yo no estoy de acuerdo Y aquí trajimos Al presidente Al secretario Del colegio Y del sindicato Y se lo dijimos Aquí sentado Porque yo soy de la gente Que digo las cosas como son Porque a mí no me pagan Para yo hacerle La gracia a otros Y si son mis colegas Y están equivocados Están equivocados Eso de que Están usurpando Mentira Porque salgan ellos A buscar esa noticia A veces es fácil Que se metan A ese palacio de justicia Que se metan A esos barrios En Capotillo Bueno En el caso De la provincia De Duarte A veces es fácil Son muchachos Que están haciendo un trabajo Que estén colegiados Amén Amén Lo que tienen es que En vez de ponerse En China Lo que tienen que ir A un general Decirle a mi general ¿Cuáles son? El general lo agarre Que yo no estoy de acuerdo Con eso Reitero Pero si lo están haciendo Mire ¿Usted para qué me dio trabajo? Bueno Yo le voy a dar la noticia A Juan A Pedro A José A quien sea O yo lo hago Para ganarme unos chelitos Ah pues mire Vaya al sindicato Explíquenle Que usted está haciendo Este trabajo Y que le den una acreditación Es lo que yo entiendo Vamos a escuchar Este encuentro Señor director Que tuvieron parte Del sindicato nacional De trabajadores de la prensa Algunos comunicadores Con el director De la policía nacional Nordeste El general Sena Rojas Vamos a escuchar Escuchar este llamado Que ha utilizado El sindicato de trabajadores De la prensa De la provincia Duarte Y el sitio De los locutores Su presidente Su presidente De la prensa De la prensa De la prensa Un espíritu sano Una persona Al coronel Cuatro Y está ahí Miren lo que necesitó San Martín De San Francisco ¿Qué pasó? Quemaron goma Tiro y de todo Una mezcla fuerte Que se está haciendo Vamos a escuchar Al general Sena Rojas Sobre lo que Les respondió A nuestros colegas Amigos Miembros de la prensa Vamos a escuchar El gremio Que pueden contar Con el apoyo De la dirección regional Y de la oficialidad De esta dirección Es un buen aporte Porque Como están facultados Por el decreto Para transitar Sabemos que Muchas personas Que a lo mejor Que como hay muchos Que dicen que son médicos Y no son médicos Y lo hemos detectado Entonces Se podrá hacer Una depuración Correcta De aquellos que Realmente Están haciendo su labor Es lo mismo Yo no entiendo Señores Por qué Llover sobre mojado En la dirección De nuestro amigo General Alberto Ten Se hizo la depuración Se le entregó Un listado Al general Se supone Que el mismo listado Incluso hubieron Jóvenes Que Que lo acreditaron Que no estaban No eran miembros Del sindicato nacional De trabajadores De la prensa Entonces ¿Por qué hay que hacer Otro listado? O no hay un cambio De mando Yo me imagino Que Alberto Te le entregó Mire, vea Este listado De los Periodistas O de los Camarógrafos Que Salen a grabar Salen a hacer sus cosas Bueno Pero bien Salen a hacer sus cosas